Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano. En fin, nos encontramos un C4 prácticamente inoperante, sin luz eléctrica, sin aires acondicionados, sin personal capacitado para desarrollar las funciones necesarias que se requieren en el C4 y paralelo, pues bueno, falta de personal para cubrir todos los turnos que requiere, porque el C4 trabaja las 24 horas. Los 365 días del año. Paralelo, pues bueno, ahorita lo que se acaba de adquirir fue el Video World. ¿Qué genera el Video World? Pues bueno, son 16 pantallas de 55 pulgadas, pero ¿qué tenemos con esto? Una mejor visión, tenemos también mayor velocidad para la visualización de videos en tiempo real y también poder verificar y analizar los videos pasados, porque tenemos un resguardo de todos nuestros videos más o menos aproximadamente de 30 días. ¿Qué tenemos con esto? Pues bueno, podemos visualizar los videos dentro del Video World. Podemos tener cámaras simultáneas para poder nosotros diagnosticar vías principales, posibles salidas de acceso, entradas y demás, para de manera en tiempo real poder diagnosticar y ser operativos realmente desde el C4 apoyando a toda la operación por parte de la policía. Anteriormente pues teníamos un Video World, prácticamente eran pantallas pegadas a la pared, las que teníamos operando pues no eran necesarias, derivado de todo lo que se había venido rehabilitando y todas las 137 camas con las que contamos actualmente. Fue necesario esto para poder visualizar la cantidad de videos con los que contamos y así darle una atención necesaria a todas las necesidades que contamos dentro del municipio. También tenemos el área de supervisión general que es supervisada mediante los GPS. Todas las unidades del municipio cuentan con GPS, dentro de las cuales aquí mismo del C4 se verifican. Estas unidades tienen, el GPS tiene un sistema que en cuanto sale del cuadrante nos mandan una señal, por lo cual nosotros podemos validar en dónde está la unidad, si está parada, está el movimiento, a qué velocidad va, en qué dirección va, cuál fue el trayecto de sus recorridos, por lo cual nosotros también se realizan recomendaciones de dónde debe estar la unidad y hacia dónde debe de ir. No son, ya son datos certeros derivados de la incidencia delictiva, no como anteriormente se hacía prácticamente un patrullaje al azar, que no cubría las necesidades propias de la incidencia delictiva y de todo el estudio previo que se realiza. Algo tal vez que es curioso es que prácticamente el C4 lo hemos tenido que volver a modificar desde cero. Se tuvieron que rehabilitar desde aires acondicionados, luz eléctrica, los focos no teníamos, acondicionar la cocina, los baños, porque toda la operación del C4, una vez que el elemento ingresa, no sale de aquí. ¿Esto para qué? Para generar mejores prácticas, que no podemos tener malentendidos de que estaba afuera. Toda la información se recibe a través de una pequeña ventanilla que tenemos. No tenemos contacto directo con los oficiales y esto que nos genera un esquema de mejores prácticas. El oficial puede hacer todas sus necesidades aquí una vez que ingresa y hasta que sale. Tenemos comedor, área de baños, personal administrativo, pero principalmente tener un C4 robusto que cubra todas las necesidades que se requieren y desde aquí podamos atender todas las necesidades de emergencias dentro del municipio.